Mohamed Ali vive en Kabul. Tiene dos hijos y tres hijas. La supervivencia de su familia depende de él. Mohamed sale de casa cada día a las 5 de la mañana y se dirige aquí, uno de los muchos descampados que hay en la capital afgana y donde se concentran decenas de hombres. Todos buscan lo mismo, trabajo. Se puede decir que esto es el INEM de Kabul, un INEM en el que hay que armarse de paciencia. Se trata de esperar a que aparezca alguien que necesite mano de obra barata. Los hombres se agolpan alrededor del coche. Solo algunos serán los elegidos. El empresario Abdul Mohamed explica en qué se basa para escoger a unos trabajadores y a otros no. Los trabajadores cobran una miseria, 350 fanes al día, unos 5 euros. Lo peor es que hay mucha demanda y poca oferta. En Kabul hay muchos sitios donde los hombres acuden cada mañana a buscar trabajo. En estos lugares pueden encontrar trabajo de paleta, carpintero, pintor u otros trabajos que nadie quiera hacer, como por ejemplo acabar pozos. Algunos trabajadores acuden preparados con pico, pala y casco. En esta otra plaza de Kabul se concentran los pintores con sus rodillos. En esta calle hay paletas de etnia ozbeca, que se dice que son los más trabajadores. Esto es un ejemplo de las fábricas que había en Kabul durante los años 80, en la época soviética. Ahora ya no están operativas. Este vendedor muestra uno de los pocos productos fabricados en Afganistán que comercializa en su tienda, pero le cuesta encontrar más. Mohamed Ali sigue esperando bajo el sol a que la suerte le acompañe y sea el próximo en encontrar trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!